Bueno, este tema tiene por título No puedo, no entiendo No sé muy bien por qué Me estampo mi cara en la puta pared Todo me da igual cuando veo lo que quiero Solo pienso en cortar para coser de nuevo No quiero evitar lo personal No puedo parar, no quiero parar No puedo parar, no Ahora ya sabes lo que va a pasar Me pone ver tu cara cuando empiezas a gritar ¡Servo! ¡Servo! ¡Llévo al misconceptions! ¡ Lulu! ¡Ya me salva! ¡Ya me salva! ¡Servo! ¡Ya me salva! ¡Servo! ¡Viva el cerdo! ¡Viva el cerdo! Ahora estás en manos de Satan Ahora verás tus pulmones explotar Miro tu cara y yo no veo nada Las cuencas vacías donde tú habitabas Despacio me digo, no tengas tanta prisa Quiero romper, yo quiero romper La calma llega cuando te veo arder Quiero romper, yo quiero romper ¡Viva el cerdo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!